...el que sea bautizado en las aguas Santo Gloria Hasulupen Espíritu Santo de Dios Quieres madorarte y bendeciste a Dios Santo Dios Gloria Voy a leer la palabra ahora papá Dice la palabra de Dios Váyame entregándome el pan Eso es la cosa Usted va oyendo la palabra Ahora en el centro es un espacio para que el diálogo pueda caminar Póngase ambos lados del pasillo Gloria a Dios Gloria a Dios Voy para que todos tengan el pan para leer la palabra de Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Santo Dios bendiga a mi hermano Alex Por allá atrás Alex Dios te bendiga La segunda vez que tú estás aquí alguien se muere Alaba Yo creo que tú te vas a tener que ir a trabajar con el 911 A su nombre Gloria Pero Dios lo vuelve a vivir Dios es grande hermano Dios tiene poder Nadie hace nada hasta que no se lea la palabra Gloria a Dios Solamente usted tiene en la mano el pan y la copa Gloria a Dios A su nombre Gloria Así como si tomamos esto indignamente puede causar enfermedades Cuando la tomamos dignamente también somos sanos de enfermedades A la hora después de ahora Dios es bueno 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 Aleluya Gloria al Señor Que lindo es Dios Gloria a Dios Aleluya Poderoso es Dios Poderoso es Dios A usted yo lo quiero ahora metido ahí delante de Jesucristo Hablando con él ahí Hablando con él ahí Aleluya Toda la cosa más solemne que se hace para el Señor Y es un mandato del mismo Jesucristo A su nombre Padre en el nombre de Jesús Adoramos tu santo nombre Te damos gracias Tú eres digno de ser alabado Poderoso 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 Aleluya Gracias Aleluya Aleluya Se supone que yo baje con ustedes Pero entonces si bajo voy a ocupar un espacio Como esto está tan pequeño me he quedado acá arriba Para mí me gusta bajar Ay papá Gloria a Dios Santo Levanta la mano a alguien si no tiene pan o si no tiene la copa Levanta la mano Allí que falta Copa Copa Dame palabra Gloria a Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya Santo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Aleluya Ay Una sangre poderosa Una nava La sangre de Jesucristo de Olimpia De todo pecado A su nombre Gracias Espíritu Santo Aleluya Le adoramos Dios Le bendecimos Señor Aleluya Oh gloria en que vive y reina por los siglos Aleluya Aleluya Santo Alamón a mi papá Voy a ponerle en una parte porque vamos a ver Gloria a Dios Santo Dios Alabado San Cordero ¿Todos tienen ya? No todavía falta Amén Falta uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cinco Falta Gloria a Dios Ahí va él, ahí va él Esto es bien sencillo Una vez que todo el mundo tenga los elementos Gloria a Dios El mundo con reverencia Con reverencia Acuérdese que usted no está parado delante del Pastor Marche Que usted está parado delante del mismo Cristo Está parado Esto es entre tú y él ahora Usa Santo Dios Santo Dios Dios Osana al que vive Aleluya Aleluya Santo Dios Aleluya Aleluya Oh poderoso Dios Todos tienen Dice la palabra de Dios Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Hablando Jesús Hablando Jesús Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracia Lo partió y dijo Tomar Comer Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto En memoria De mí Comamos del pan Este pan Tiene un sabor especial Es un Sotabay Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres de esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que venga Bebamos todo De la copa Ucha Hey Aleluja 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 Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciai hasta que venca La palabra de Dios dice Que después que Cristo y su discípulo Comieron el pan Y bebieron de la copa Celebrando así La primera cena del Señor Cantaron un himno Antes de retirarse Del aposento Alto Aleluya Es ahí lo que dice Aleluya 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 ¿Lo canten ustedes o lo canten yo? Salma, aquí la vas Canten al Señor Aleluya 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 Aleluya